Ajá, ay, ay, ay. Yo estaba segura que iba a acabar. Estoy muy triste. Tranquila. Quería seguir compitiendo, no es mucho. ¿Le pasas, por favor, 60 miligramos de petrolaco? Ya. ¿Y ahora qué? Estoy segura que iba a dar. Me preparé mucho. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, y en todos los días. Veo un millón de veces. Veo un millón de veces que yo me acabo. En cuanto a la competencia, el riesgo existe que se infecte, que se abra aquí. Acá arriba no se puede abrir, pero se puede infectar si está en contacto directo con aguas sucias. Tienes tres puntos en la cabeza y tienes otros tres puntos aquí, en la pierna. Estoy muy enojada. Estás muy enojada. ¿Por qué? Pero siquiera no va a poder seguir la competencia. No. No.